Ya llegó alguien tanto esperaba Soneritos, sonerazos, muchachos qué tal les va Soy mon el mismo de antes y con más agilidad Que donde estaban preguntan yo le voy a contestar Porque yo tome la castica en plinca, que es la casta en plinca de mi casting plan Porque yo tome la castica en plinca, que es la casta en plinca de mi casting plan Ya llegó alguien tanto esperaba Ya llegó alguien que tenía que llegar Ya llegó alguien tanto esperaba Ya llegó alguien que tenía que llegar Señores, si hablaba tanto, esa es la pura verdad Las cosas hay que pensarlas antes de empezar a hablar No vengo culpando a nadie, la culpa es mía nomás Porque yo tome la castica en plinca, que es la casta en plinca de mi casting plan Porque yo tome la castica en plinca, que es la casta en plinca de mi casting plan Que es la casta en plinca, que es la casta en plinca, que es la casta en plinca, que es la casta en plinca de mi casting plan Que es la casta en plinca, 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 que Es traba lengua Es traba lengua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.